Ya lo tenemos en comunicación telefónica al secretario general de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo estás, Miguel? Julián de Martínez te saluda. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un placer. Bien, bien, todo bien. Bueno, hoy contame un poquito, más o menos hoy estuvieron con los integrantes del Frente Gremial Docente, del Frente Unidad Docente, estuvieron en una conferencia de prensa donde destacaron y afirmaron cuáles van a ser las nuevas medidas de cara a lo que viene, ¿no? Al plan de lucha que están llevando adelante ante la falta de la convocatoria por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. Sí, bueno, lo que sucedió es que se suspendió una medida de fuerza. El gobierno solicitó la suspensión a través de la conciliación del voto, nos aplicó la conciliación del voto. Bueno, él tiene la responsabilidad del gobierno de convocar una reunión consiliatoria y celebró una reunión, cosa que no hace. Entonces, la verdad es que la actitud del Ministerio de Trabajo, de la gobernadora, es una actitud infantil, irracional, inmadura, porque, ¿para qué se convocó a una conciliación si no quiere conciliarte? Si tiene que salir con una actitud de manejarse en la voluntaria, sin depotar a la gente, sin depotar a la comunidad gremial, sin depotar a la comunidad docente, a la comunidad educativa, sin depotar a nadie, evidentemente. Sin depotar a los fallos. Hay fallos, hay un fallo que le dicen claramente a la verdad de cómo tiene que agonar los salarios. Y no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Entonces, nosotros vamos con un capricho. Es un musical. Es único. Bueno, pues no lo he visto, sucede esto en la provincia de Buenos Aires. Sí, Miguel, de la conciliación obligatoria les quedan tres días, ¿no?, vigentes. No, no lo he visto, sí. No, el colegio es el viernes. O sea, que antes del viernes deberían ser convocados nuevamente por la gobernadora. Tendrían que hacerlo, tendrían que hacerlo. Lo que deberíamos hacer, no puede ser que hagan una reunión fallida, que no se presente, que manden funcionarios de parte a quinta línea, que puedan solicitar cinco días más. Y entonces uno dice, ¿por qué? Solamente a los efectos de perder tiempo, solamente a los efectos de pagar una nueva fuerza que se va a dar igual, se va a dar igual, porque nosotros vamos a estar en condiciones, la semana que viene, y decir que bueno, que la nueva fuerza de la sociedad es la finalidad, porque no hay respuesta, porque el 15% no lo queremos, porque no tenemos el 15%. Porque la inflación no es lo importante, y tiene los buenos puntos del 30% de lo que es el gatillo, y dejando perder tiempo, dejando perder tiempo, dejando hacer daño, dejando hacer daño a la gente. Miguel, Anabella te saluda, ¿cómo estás? Con la clara, Anabella. Bueno, quería preguntarte en realidad con respecto a otro tema, pero que no le es ajeno para nada a ustedes, que es el tema de edilicio, que es una de las luchas que están dando ahora mismo, incluso a nivel provincial, a nivel país, pero sobre todo provincial, y acá en La Plata, por ejemplo, hoy mismo hubo una marcha con respecto a ese tema, ya que... Fue muy grande, tengo entendido que fue muy grande. Fue muy grande, piden la emergencia educativa, y también piden seguridad para los maestros y los alumnos, porque de hecho ayer mismo se electrocutó un docente acá en La Plata, de nuevo otro tema y algo que pone en peligro el trabajo de los docentes y de los alumnos. ¿Cuál es la medida de lucha que piensan dar de acá en adelante, hasta que por fin los escuchan realmente y tomen medidas en el asunto? Nosotros vamos a seguir denunciando todas las situaciones, esto lo que es muy malvísima, porque bueno, es nuestro ámbito de trabajo. Nosotros siempre hemos luchado por el salario y condiciones de errores, pero también el ámbito donde nosotros trabajamos es el ámbito donde estudian los chicos. Es decir que el que dio y vuelta es ignorante, es el lugar donde nosotros trabajamos, tiene que estar en buenas condiciones, por nosotros los que trabajamos y por los chicos y los que reciben la educación. Y bueno, entonces vamos a seguir denunciando, vamos a pedirle a los padres que nos ayuden y que dicen a los padres que tienen derechos y que tienen derechos y que el Estado tiene la educación de cómo tener y de responder a las necesidades de la gente, y de aquellos más pobres, de aquellos más pobres, que ellos reclamen, nosotros les vamos a ayudar a los que reclaman, porque los pibes tienen que tener un ámbito digno para enseñar y aprender, para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso no puede ser que el Estado abandone a la gente, esto es abandono de personas. Miguel, lo que pasó en el colegio de Moreno donde falleció la vicedirectora y el auxiliar, sumado a lo que pasó también con el docente acá en la escuela del Melchor Romero y con varios de los videos que estuvieron circulando, les terminaron dando la razón, ¿no?, a lo que ustedes tanto se quejaban de lo que es la infraestructura escolar. ¿Qué va a pasar de ahora más? ¿Tienen alguna expectativa de que la gobernadora y la provincia finalmente destinen la cantidad de dinero que se debe para arreglar las escuelas? La expectativa es que vamos a tener suerte, y vamos a tener esperanza. Pero saben que tienen esperanza en nuestra ley, en nuestra prédica. En algún momento vamos a poder cambiar esta situación. Con este día, buscando el que viene. Mientras tanto, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, los padres de los chicos que están hoy escolarizados, tienen que ver y tienen que exigir, tienen derechos, tienen derechos y derechos, no se piden, no hay que renunciarlos. A esos derechos hay que conquistarlos nuevamente. El Estado no puede abandonar a la gente. Un Estado de andémico es un Estado de... una situación de caos. Y entonces nosotros, como ciudadanos, porque tomamos impuestos, porque vivimos en un país, porque merecemos vivir mejor, tenemos que exigir a todos estos funcionarios que quisieran estar acá, porque aunque no suban a ser la vida mejor. Y Miguel, tengo entendido que cada escuela tiene un presupuesto anual que le deben destinar para poder tener en cuenta todos estos temas de edilicio, y también el tema de los comedores que funcionan en algunas escuelas, y que de hecho ahora están teniendo problemas porque varios comedores están cerrados y no dan el alimento que los alumnos pretenden consumir de la institución escolar. Y desde ahí yo pregunto si hay algún recurso legal que pueden hacer los gremios para exigir que la plata que se tiene que destinar a cada institución se destine realmente y que no se quede en los bolsillos de alguien más. No hay establecido un dinero para determinada institución, para la escuela 5, para la escuela 7, por ejemplo. Eso no hay establecido. Lo que sí hay un dinero en el distrito, en el consejo escolar, destinado a todos los alumnos que se tengan que hacer en las escuelas. Por supuesto que bueno, si no en un país, en un gobierno, en la provincia de Buenos Aires, donde se lo han abandonado durante muchos años, ese cúmulo, esa situación se va acumulando y cada vez va siendo más catastrófica la situación. Pero bueno, es que para eso están estos resueltos, que son los consejos escolares, y los directores, y también los padres, que debemos exigir. Por eso, cuanto mejor ciudadanos seamos, cuando quedamos en nuestro derecho, cuando tengamos nuestra actitud alta, no se van a permitir, no vamos a hacer esta situación. Hay que tratar de impulsar esta situación. Pero bueno, esto es lo que está haciendo sistemáticamente acá en la provincia de Buenos Aires, y que ahora se está utilizando, en función de que bueno, hace mucho tiempo, que no hemos invierto en nuestra actitud alta. Y la pregunta es, ¿no está más? Miguel, por último, la última pregunta que te hacemos, porque sabemos que estás medio tapado de trabajo, es, con las últimas variaciones del dólar, la inflación se fue un poquito más arriba y ahora algunas estimaciones llegan al 40%. En el caso de una virtual... De la inflación, estás hablando. Sí, de la inflación. De la inflación, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de una futura reunión con los funcionarios del gobierno provincial, ¿cuánto van a pedir los integrantes del Frente Unida Docente? Lo que decimos es un 30% en la cláusula de apoyo. La cláusula de apoyo, si es un 30%, y vos tenés asegurada la cláusula de apoyo, lo que va haciendo esta cláusula es corregir todo lo que pasa del 30%. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo hoy, porque somos racionales, porque no somos tontos, porque queremos apoyar a la situación, que no se desnale, y que no empezamos a vivir un 2001 de vuelta, y nos estamos diciendo, bueno, no queremos perder más salario. A ver si escucha la verdadera, no queremos perder más salario. Entonces, para esta solución, en una situación de crisis, como es una inflación de lo tanto, y endémica, bueno, eso es un agotivo. Si no lo quiere hacer, si se niega a hacerlo, si no se cree a hacerlo, es porque definitivamente la gobernadora lo que pretende es bajar nuestros salarios. Bien, Miguel, te agradecemos mucho este contacto, y bueno, mañana van a estar movilizándose por toda esta situación al Ministerio de Educación. Exactamente. Te mando un abrazo, y te agradezco la llamada. Bien, muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Pasaba al aire de señor Nova, Miguel Ángel Díaz, el secretario general de UDOCVA, comentando...